Chaca 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 Tengo siempre lista mi carcacha pa' subir a las muchachas y llevarlas a pasear Lenta, así se prueba su marcha al ritmo de mi carcacha todos vamos a cantar Y dice chaca 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 Así marcha mi carcacha muy contenta se pone a cantar Mi carcachita yes, mi carcachita yes, vamos todos, todos a bailar Chaca 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 Todos me saludan cuando paso y me gritan que carrazo y se empiezan a burlar Pero no me importa lo que digan soy feliz con mi carcacha con ella voy a cantar Y dice chaca 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 Así marcha mi carcacha muy contenta se pone a cantar Y dice mi carcacha chaca 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 ch ¡Gracias!